Y nosotros hablamos el fin de semana por Facebook con Esmael Smauchi. Es un joven, oriundo de Bosnia y Herzegovina, un inmigrante en realidad que también vive en Serbia. Este es un extracto de la conversación, yo le escribí buenos días, soy periodista de Paraguay, son amigos de los siete encontrados en Paraguay. Y después, utilizando ya el idioma árabe, fuimos comunicándonos con este bosnio que vive en Serbia. Él nos reconoció efectivamente ser amigo de los siete fallecidos, de hecho se pilló o se dio con él porque él publicó en Facebook una especie de recordación de sus siete amigos. Fue una conversación extensa, muy accesible, muy accesible en árabe, idioma árabe. Espera un poco, porque parece que nos está queriendo cargamos también, fue una conversación extensa, muy accesible. Puedo atrasar, tres segundos atrasamos, este es el extracto del chat. En azul es lo que yo le escribí, y en blanco es lo que él me responde, así como Whatsapp. Pero vos estabas hablando como si fueras en guaraní, le estabas escribiendo a él. No, y en árabe. Y así, tranquilo, accesible fue. A la pinta. Y sí, hablaba y respondíamos bien. ¿Ahora ya hablaba árabe también? En el colegio me enseñaron. ¿En el colegio te enseñaron? Me enseñaron a usar el traductor de Google, que es una herramienta muy importante. Ah, bueno. A nuestros amigos, ¿y qué me querías que te diga? Yo escribía en el traductor de Google, pero en español te traducía al árabe, copiar, pegar, y se iba el mensaje, y automáticamente respondía. Este más clarito es el mensaje de él. Bueno, y entre otras cosas, Smauchi nos dijo que efectivamente ellos, en Serbia, se enteraron de la muerte de los siete amigos que tenía mediante la publicación de ABC Digital. Incluso nos empezó a pasar los documentos y nos envió la captura de pantalla de la publicación de ABC Digital que circuló en Europa y que después se viralizó en el entorno de estos siete. Esta es la publicación de ABC Digital en Serbia ya, que ellos vieron. Entonces, nos identificamos, yo le dije, somos periodistas de ABC, y él escribió, ya traducido también, ABC, me preguntó. Y después le enviamos la foto de la tapa del diario impreso del día siguiente, y así fuimos ganando confianza y nos contó muchas cosas. Una de las primeras que nos mencionó, dice, no sabíamos dónde estaban, no entendemos por qué terminaron en Paraguay y por qué cambió tan drásticamente el curso del viaje. Nos contó que estos siete africanos, repito, un egipcio, dos argelinos y cuatro marroquíes, abordaron clandestinamente un tren, o sea, un vagón de un tren, en la ciudad Serbia de SID, SID, que queda a 115 kilómetros al norte de la capital de Serbia. Vamos a ver ahora el trayecto que ellos querían hacer, había sido, vamos a ver la pantalla completa, por favor. Tomamos como referencia Serbia y los países vecinos. Vamos a sacar un ratito el Zócalo. Serbia queda entre Austria, Hungría, Moldavia, Rumania, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Yersegovina, Montenegro, Bulgaria, Italia, Albania, Macedonia y Grecia. Algunas de ellos y cuapatas van a países, Osvaldo. Vos ya conocés algunos, ¿verdad? No, de ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Y por años de copa de plaza central de Macedonia. Ya me vas a decir que estuviste ahí. A la Moldavia, a la cuña ponada en Jiguaia. Oye, bueno, Belgrado es la capital de Serbia. Esta es la ciudad capital de Serbia. Y estos siete africanos que llegarían muertos a Paraguay, tomaron un tren, ilegalmente, repito, Oyupi, Huayka, Ipe, Hualdo, en la ciudad de Zid. Y ellos se subieron a un, entraron, abrieron un contenedor. No sabían qué tenía ese contenedor. Ellos pensaron que de Zid iban a viajar a Zagreb, que es la capital de Croacia. De Zagreb pretendían ir a Ljubljana, que es la capital de Eslovenia. Y de Ljubljana, ellos pretendían terminar en Milán, la capital de la moda italiana y una de las principales ciudades del mundo. Este es el trayecto de 950 kilómetros que los siete africanos querían hacer. Jaupi, voy con la Eva y Osvaldo en este trayecto. En el trayecto de Zid, que es en Serbia, a Zagreb, que es la capital de Croacia. ¿Por qué? Ellos no es que se equivocaron de tren, se equivocaron de contenedor. Bueno, porque salieron de Zid, se subieron al tren, efectivamente el tren fue a Zagreb, pero antes de parar en la estación de tren de Zagreb para alzar pasajeros y seguir hacia Ljubljana y después a Milán, el tren que transportaba el contenedor hizo una parada en el puerto de Zagreb. Zagreb, ¿entendés, Osvaldo? Ellos pretendían ir caípes escondidos por 950 kilómetros hasta Italia. ¿Cuántas horas, señor? Pero justo 10 horas, 10 horas de viaje que ellos querían hacer. Pero en Zagreb, ahí hubo el cambio, porque el contenedor en el que ellos iban escondidos fue bajado en el puerto. Había sido ese contenedor, tenía destino marítimo y no iba a completar el trayecto que ellos querían hacer. Ah, no, ¿era el tren el problema? No, el contenedor. Eso nos explicó Maunchi. Es un viaje que muchos inmigrantes ilegales hacen. Él nos dijo, sí, eran inmigrantes en busca de un futuro mejor en Europa. Y es una ruta que muchos hacen, se esconden en los vagones o en los contenedores pensando que esos van hacia Italia por tierra. Cuando en realidad el contenedor al que se subieron ellos y que tenía fertilizante paró en el puerto de Zagreb y no en la estación de tren y de Zagreb después por agua ya salieron al mar acá. Ellos iban a ir por tierra todavía, pero en cambio de Zagreb vinieron acá, salieron al mar y de acá ya fueron hacia Egipto, Egipto-España, España-Argentina, Argentina-Paraguay. Ahí estuvo el pequeño error que lastimosamente les llevó a la muerte. El infortunio les jugó esa fatal jugada. No sabían. Ellos pensaban que el contenedor se iba hasta Italia, cuando en realidad ese contenedor fue descargado en Croacia. Porque en Croacia había sido ya tenía que venir por barco. Ese fue el pequeño error. Mucha gente en redes sociales, ¿sí? No, no, seguí adelante después, vamos. No, mucha gente en redes sociales nos decía, por ejemplo, hoy no tenían biocelular acaso. Sí tenían, dos celulares se encontraron. Pero al subir al contenedor la señal quedó inhibida. No tenían señal. Y como el contenedor en el que ellos iban, ellos desde Zid hasta Zagreb sabían que era un viaje relativamente largo, de unas tres horas. Ellos sabían que iban a ir tres horas caíbe. Ellos sabían que en Zagreb también iban a parar un rato en una estación. Entonces, cuando el tren se detuvo en Zagreb en el puerto, ellos habrán pensado que estaban en la estación de tren y que después iban a continuar. Pero ellos lo que no sabían, seguramente, si seguían vivos en ese momento, es que en Zagreb ellos ya estaban bajando a un barco. Y después, aparte que ellos no tenían señal el teléfono de ellos, cuando salió al mar, obviamente ya se quedaron sin conexión. El contenedor que les trajo a Paraguay, cómo iba a ser un trayecto tan largo, 17,600 kilómetros en Croacia. Ya se cargó luego, Valdos, fue algo así como que miraban seguramente los tipos en Croacia. Coapio, Mojo, Coajota, Paraguay, y metieron allá en el fondo, debajo de cientos de contenedores. Ni si ellos podían abrir la puerta al contenedor, seguramente iban a quedar trancados porque hacia afuera no iban a poder porque había otros contenedores autosculizando. Entonces, lo que se cree es que tal vez ellos ya murieron en el trayecto entre Zid a Zagreb, que es Croacia, o cuando salieron al mar, camino a Egipto. Bueno, eso justamente es motivo ahora de investigación, Iván, porque hoy hablábamos con el fiscal Marcelo Salíbal sobre esto, justamente cuando estábamos discutiendo y una de las cuestiones que te adelanto porque después vamos a ir ampliando esto. Según fiscalía, ellos murieron de hambre y habrían muerto entre el primer y segundo día, pero a reventar ya, a reventar. ¿Cómo puede ser que...? Perdón. Entonces ya en el mar. Perdón, yo me estoy equivocando acá. Desde el inicio estoy diciendo murieron de hambre. Murieron asfixiados. Asfixiados. Eso es lo correcto. Por falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque vos estabas hablando de comida allí. Sí. Ellos trajeron comida para ese tiempo que vos determinás. Tenían pocas comidas. Sí, y llegaron a consumir inclusive, pero dejaron un resto. Hay que tener en cuenta lo que nos dijo la otra vez el comisario Abel Cantero acá. el contenedor. El contenedor estaba lleno de bolsas de fertilizantes repleto, batácare. Sobraba un espacio de 30 centímetros. Sí. ¿Verdad? El equivalente a máximo dos bolsas para llegar al techo. Sí. Y ahí estaban acostadas las siete personas. Entonces, se cree que el oxígeno, porque ellos respiran oxígeno, ¿verdad? y, o sea, elimina, queda el monóxido. Entonces, al inhalar otra vez el monóxido ya puede ser hasta tóxico para ellos. Antes de ir al otro mapa, digo bien que nos marca el productor Blas López. Y voy a insistir con esto, porque yo al principio decía murieron de hambre. No, me equivoqué. Perdón, disculpa, tantas cosas hablamos de esto que nos terminamos confundiendo. En este momento los investigadores tienen la tesis de que murieron por falta de oxígeno, murieron asfixiados. Por lo que vos estás diciendo, Iván, estaba allí en ese espacio pequeño. Sí se iban, ¿no? Y en el techo. Sí, en el techo. Porque así no me hará el espacio entre el... Tal vez, Osvaldo, tal vez ni siquiera la nariz podían... Solamente se iban de costado, así medio... De por medio con los alimentos que fueron encontrados, porque fueron encontrados alimentos que sobraron. Se sabe que consumieron un poco también. Y de por medio también, dice que había para esos filtros de aire. Pero por la cantidad de personas que iban, siete en total, más el equipaje o lo que llevaban de vestimenta para cambiarse, hacía de que ese lugar se torne prácticamente... Es como en un ataúd, Osvaldo. Sí. ¿Sabes qué me decía el fiscal? Y eso va para la gente del Poder Judicial que maneja muchísimo. Es lo mismo que cuando nos subimos al ascensor del Poder Judicial y ya estamos mucho y de repente como que tarda o se queda quieto ahí el ascensor, empezamos a desesperarnos porque enseguida se siente la falta de aire. Imagínate lo que habrá sido con ellos que estaban en ese pequeño espacio. Decíamos que son polizones o inmigrantes ilegales provenientes de cuatro países distintos. Todos son africanos. Ellos no son siquiera europeos. Estaban circunstancialmente en Europa en busca de un futuro mejor. Otra vez tomamos como referencia a Serbia, que es el país de donde partieron y donde estaban algunos sin que siquiera sus familiares lo supieran. Yesa Aymen, uno de los fallecidos, el más joven, 19 años, él era de Egipto, un país que queda al norte de África, ahí vemos. Otros dos fallecidos, nos referimos a Sugar Hamza y Sidamet o Herger eran de Argelia, o sea, argelinos. y los otros cuatro polizones fallecidos o cuyos restos aparecieron en Paraguay, eran de Marruecos, ahí vemos en verde. Marruecos, Argelia y Egipto son países prácticamente vecinos. Ahmed, Belmiloudi, Mohamed Haddum, Rachid Sanhaji y Zahid Rachir son los cuatro marroquíes también muertos en esta fatídica expedición. Ahora corresponde Iván la plena identificación de ellos porque a juzgar por lo que vos estabas mencionando la identificación es extraoficial pero la gente está colaborando, está dando los detalles. En estos momentos lo que falta es corroborar si son ellos o no pero con la documentación adecuada. Las familias ya están enteradas porque este hombre con el que hablamos por Facebook el fin de semana y de hecho hoy seguíamos hablando con él hoy por ejemplo me preguntó si Paraguay tiene embajada en Argelia consultamos con nuestro compañero Martín Riveros del diario ABC Color nos dijo no en Argentina hay una oficina una concurrencia creo que le dicen pero si tenemos embajada en Marruecos y tenemos ahora mismo un encargado de despacho en Egipto en Egipto pero no tenemos una relación o una sede diplomática directa en Argelia por el tema religioso que sabemos que es mucho más como puede decirse Osvaldo intenso en esta región del mundo las familias tienen a toda costa repatriar los cuerpos dicen ellos pero como se le explica a las familias que en realidad ya no hay cuerpos y no es que seamos más cabros sino para ser específicos los cuerpos de estas siete personas se derritieron o sea ya no hay masa corporal no dijeron no hay que creo que hay de un cuerpo lo que más o menos se nota todavía pero el resto ya son restos biológicos que ocupa por el calor y también por el contacto directo con los químicos que son los fertilizantes entonces muy difícilmente se puede llegar a recomponer este cuerpo completo de uno de otro no eso ya prácticamente imposible pero de todos modos las familias de estos siete africanos quieren recuperar los restos ahora es un desafío para utilizar un término muy común también dicho sea de paso de los antropólogos porque están trabajando intensamente se están haciendo estudios antropomórficos y la idea es y van tratar de reconstruir en lo máximo posible lo que fueron estas personas sí y a eso van a apuntar a partir de ahora de hecho están apuntando los especialistas en este rubro no por el pedido de las víctimas sino por una cuestión también de la familia de las víctimas sino por una cuestión de respeto por una cuestión de hacer bien las cosas porque por primera vez se va a hacer algo así también en nuestro país prácticamente por encontrarse en esta circunstancia una vez que logren hacer eso seguramente se van a comunicar con las legaciones diplomáticas las que tienen representantes acá en nuestro país y allí ellos verán si pueden repatriar esos restos óseos nos decía hoy el doctor Pablo Lemire esa es una cuestión también ya de esas legaciones diplomáticas porque tiene un costo muy alto pero el costo es muy alto pero en concreto en eso van a trabajar los especialistas a ver si pueden de alguna forma dar forma digo valga la redundancia a estos restos óseos y lograr identificarlos por una cuestión también de respeto y que vayan a reposar en los respectivos lugares que pretendan los familiares por qué querían ir a Italia el amigo de estos siete africanos nos contó que esa ruta que le mostramos recién Serbia Croacia Eslovenia Italia es muy utilizada por los inmigrantes ilegales por los polizones y cuál era el plan de estos siete amigos al cabo de diez horas ellos seguramente iban a mirar sus relojes y por el transcurso del tiempo y de las estaciones ellos iban a pillar que llegaron a Milán el tren ese al que ellos subieron llegó a Milán sólo que el contenedor en el que ellos estaban se bajó por el camino ahí tuvo el error Osvaldo qué iban a hacer ellos cuando se sentían haber llegado en Milán nos dijo el amigo que tenían que gritar así habían acordado cuando estén en Milán griten 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 dentro del contenedor llamen la atención y le preguntamos pero la policía le va a agarrar y sí ese era el plan que la policía italiana les agarre en Milán ¿sabes por qué Osvaldo? porque dice que la policía italiana no deporta a los ilegales automáticamente entonces ellos sabían que al ser rescatados por la policía no les iban a enviar de vuelta a sus países tenían la posibilidad de pedir por lo menos refugio en Italia un medio colega consultó con la familia de uno también después de que nosotros lo hicimos contactaron con los familiares de uno de los marroquíes creo que fue nuestro ex compañero Juan Carlos dos Santos Topo un saludo para él estuvo en este programa incluso muy buen periodista ha dicho sea de paso y la familia de uno de los marroquíes le contó al medio colega que nosotros pensábamos que estaba en Turquía no sabíamos que estaba en Serbia y le preguntamos eso al amigo que tenía en contacto directo con ellos y nos dijo sí ellos no le contaban a sus familiares que estaban en Serbia justamente para no preocuparse el viaje le preguntamos el viaje fue planeado no dice estábamos todos reunidos en Serbia en la ciudad que se llama SID no somos pero justo ese tren que pasa por la ciudad parece que tuvo un problema mecánico una avería y quedó varado en la ciudad unas horas se quedó en la estación habitual pero y ahí vieron la oportunidad pero este tren está descompuesto y mientras el tren se reparaba ellos se fueron abrieron el contenedor que iba a venir a Paraguay pensando que iba a llegar a Italia y ellos mismos se introdujeron nosotros dijimos la otra vez la presidencia de seguridad está rota y ese violento bueno ellos mismos habían sido abrieron entraron al contenedor y se escondieron ahí ellos pensaban ir Croacia Elovenia Italia no sabían que en Croacia ese contenedor en el que ellos estaban este iba a ser bajado en el puerto y que ya no iba a seguir por tierra un designio fatal fue el que tuvieron ellos y esta es la historia que por lo menos hasta acá podemos contarla seguramente vamos a ir ampliando en el transcurso de los próximos días cuando tengamos más claro el panorama con relación a los teléfonos ya nos vamos a la pausa porque nos está marcando nuestro productor Blas López con relación a los teléfonos nos decía el fiscal Marcelo Saldívar está a cargo de la policía uno de ellos está prácticamente inutilizable el otro van a ver si tienen posibilidad de recuperar de manera a extraer datos a que ayuden a conocer más acerca de esta investigación a la policía lugar wy E La testosterona la policía de la policía